¿Qué es lo que se está consignando en cada manual de convivencia? Porque eso no debe de ser así. Le están quitando la autoridad a los padres de familia. Estoy de acuerdo, me parece. O sea, de pronto no es algo que una persona sí pueda opinar muy fácilmente, pero yo estoy de acuerdo con los baños mixtos y eso. El intermedio no hubo. En mi concepto es una falta de respeto entre la persona y la humanidad por colocar esos sistemas de baños mixtos y eso. La sexualidad viene ya de nato, cuando uno nacía, hombre y mujer. No estoy de acuerdo ni en nada de eso. Yo sí soy hombre y mujer y hay más nada. Esos son inventos de la gente y cosas que han colocado en el Senado y cosas así que libre igualdad que tal, pero eso para mí no me concepto, no es igual. El hombre es hombre y la mujer será mujer siempre. Siempre se ha presentado el manual de convivencia y me parece muy bueno porque siempre hay que seguir una disciplina y hay que seguir el orden que se debe, si me entiendes. Entonces, los cambios que se están proponiendo para nuestros hijos es lo mejor y hay que seguir siempre un reglamento, siempre adecuarse a lo que nos están brindando en los colegios. Y es lo mejor que esos cambios se presenten. Siempre era, ya era momento de que hicieran esos cambios porque siempre hay que ir cambiando las cosas para que a medida como hay cambios que ha habido con nuestra juventud, es bueno que haya cambios ahora sobre los reglamentos que se están imponiendo. Gracias.